Me quedé esperando yo en aquel camino que volvieras tú de nuevo junto a mí Me quedé esperando yo alguna carta que dijera que me extrañas al partir Me quedé esperando y tú nunca volviste y de aquella carta nunca recibí Esa pena este abandono me amarga el alma Y no puedo aceptar que te perdí Ya no puedo más en esta soledad Me mata la vida, me mata cada día más Ya no sé qué hacer, te tengo que olvidar Te voy a arrancar de mis sueños Te voy a sacar de mi vida No voy a seguirte esperando, te voy a olvidar Me quedé esperando y tú nunca volviste Y de aquella carta nunca recibí Esta pena se abandona y amarga el alma Y no puedo aceptar que te perdí Ya no puedo más en esta soledad Y amarga la vida, me mata cada día más Ya no sé qué hacer, te tengo que olvidar Te voy a arrancar de mis sueños Te voy a sacar de mi vida No voy a seguirte esperando, te voy a olvidar No voy a seguirte esperando, te voy a olvidar